Y cambiando de tema, vamos al próximo tema. Mujer denuncia que tres artistas, incluyendo un urbano, rentaron una tarjeta hace siete meses y aún no la han devuelto. La propietaria de una tienda de rentas de traje denunció que tres artistas, incluyendo un dominicano del género urbano, le rentaron unos trajes, o yo dije tarjeta, qué huevo, unos trajes en diciembre pasado, lo cual no lo han devuelto supuestamente. Vamos a escuchar lo que dice esta mujer. Buenas tardes, mi nombre es Marta Gaya, soy la representante de .novias, .novios. Para mí un poco lamentable tener que utilizar estos medios para divulgar esto. Y es que en el mes de diciembre, nosotros nos dedicamos a la renta de trajes para eventos. Y en el mes de diciembre nosotros tuvimos unos clientes que son del medio artístico, rapero, creo, o de un bolsero. Y ellos rentaron unos trajes con nosotros que a fecha de hoy, primero de julio, no han sido devueltos. Nosotros hemos intentado comunicarnos con ellos y la última comunicación que sostuvimos con uno de ellos vía WhatsApp es que los trajes se habían quedado en Colombia. Hasta donde se rentaron los trajes para una actividad, premiación que tenían en Colombia, en el mes de diciembre del año pasado. Y a fecha de hoy todavía no han sido devueltos. Me encantaría que este video llegara a sus plataformas, exhortándole que por favor sean devueltos los trajes. Ya que los mismos fueron rentados, alquilados, no fueron negociados, ni comprados, ni por intercambio. Por ende, esos trajes a juego con los zapatos que también adquirieron de aquí, debían ser devueltos en tres días hábiles luego de sus actividades. Y a fecha de hoy no lo han devuelto. Por favor, señor Nino Freestyle, señor Shekinat y señor John Neum, necesitamos que se hagan responsables, que devuelvan los trajes o bien... Pero Nino, ya era por una semana que... Nino Freestyle, y que Freestyle le diga, eh. No cojo con nadie. Yo siempre estoy en la... Eso mismo. ¿Cómo así? Dios mío. Pero hay Chele, Nino Freestyle. Y este ámbito, señores. Y esa mujer tiene pruebas de lo que está diciendo, eh. Pero que no cualquiera sale así, porque se arriesga a su negocio también. Esa arriesga a su negocio, ya se arriesga a su negocio. Yo me quedo sorprendido. Pero que era a traerlo. Hasta los zapatos. Nino. No, 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 no. Un llamado a Nino Freestyle, Nino. Tiene que dar la cara sobre este tema. No, 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 que coge un préstamo porque hay que ver qué fue lo que pasó. Porque yo no puedo creer eso. ¿Cuál es el otro que ya mencionó? ¿Qué es esa? Chequina. ¿Tú qué es? Chequina. Bueno, quizá... Pero además no tiene que Nino, por favor. Bueno, en serio. Pero ese... Bueno, creo que... Pues eso es lo que digo. Nino, en este caso, tiene que dar la cara y salir y explicar qué fue lo que pasó. Si fue culpa de negligencia de él o fue negligencia del equipo de trabajo. Me parece que yo lo tengo aquí porque es en medio de este lo he llevado. No, pero es que estamos hablando de Nino Freestyle, compañero, Nino Freestyle. La vaina de ahora. Tú me entiendes, ¿no? Y los zapatos y de todo. No, así no, así no. Hay que ver qué pasó. Hay que escuchar a la otra campana. Ya que está involucrado un artista que nosotros... Porque yo pensé que lleva a saltar contra gente que uno no conocía, pero... O que un dominicano urbano como que no sea tan guau, pero no imaginamos Nino. Más en este nivel. Más en el cherry. Y no tiene culpa de eso tampoco. Un ejemplo, si es él, pero... Pero Nino, yo entiendo que ya un talento urbano que se está destacando a nivel ya internacional, se ve raro eso. Esperemos que Nino, tú de la explicación que pasó ahí, se te olvidó. Se le quedó en Colombia. Y van a ver, no lo quiere entregar. Pero que lo abone. Está manchado. Y en la romana lo que le entregaste. No, pero que ni nos resuelve porque ellos sacan moña. Todos los finos. Ellos tienen ahí, esa gente tienen como salda, cualquier cosa que pase, cualquier mancha. Y dan hasta propina, creo yo, tú sabes, porque eso es lo que hablo del título urbano venden en las redes, que yo sí, tú me entiendes. ¿Cuánto? Menos de 10 mil pesos. Menos de 10 mil pesos. Estamos con los zapatos. ¿Cuánto vale su color? ¿Cuánto vale? Ay. Ah, pero espérate, en Colombia esos son unos cuartos, con eso compraste un solaje allá. ¿Es un solaje? En Colombia, es un dinero. Bueno Nino, devuelve traje. Y continuame con más. Claro, y los zapatos, por favor. Está raro. Ahora, ¿y cuánto lo van a cobrar? Porque después fue tres días la mala baña. Pero fue en diciembre. Bueno, sí fue en diciembre. Estamos en el mes 7 del año. Hace siete meses. Mal, mal interés es tu familia. Bueno.